Música Miles de cuadros pintados con su pincel Soñamos noches de lujo en un hotel Y ahora me pregunto, ¿quién coño es él? Todo al color y gana la banca Freno atrancado, vivo en una rampa Suerte tengo poca esperanza, tengo tanta Esperándote como un niño espera santa Siento andar cuando yo quiero Todo lo malo ya está bien lejos Apostando en el juego Aunque pierda siempre voy a ser sincero Siento andar cuando yo quiero Todo lo malo ya está bien lejos Apostando en el juego Aunque pierda siempre voy a ser sincero Ya no puedo estar sin ti, la toma de mi Esa noche te perdí y solo quiero estar aquí Y yo me quedo aquí Porque solo con los míos sigo vivir Camino de atrás para ver a un niño feliz sin preocupaciones Quiero decirle al oído y el niño no te preocupes Hay muchas opciones Creciendo, sabiendo, viendo, movido por el viento Una hoja que me deja sin aliento Sabiendo que ella es especial Siguiendo mi instinto animal Y yo me quedo aquí ¿Sí? ¿Qué es lo que elegí? Porque es lo que elegí Yo Porque es lo que elegí Yo My fuck is true Leandres Iowa Soret Jung Yo Yo Mo Buah!